Ahí continuamos, sigamos mandándole corridones con los amigos Los Morros del Valle Adelante con sus compas los de accionar como no viejones Con esto que se titula El Pío Díaz y dice, más o menos así Vámonos recién, ala compas otra vez yo soy Díce De accionar viejón, Los Morros del Valle como no Hoy voy a pistearme, allá con mi gente Me espera la banda y mis grupos norteños Que canten los Cuen, Mario y los Tucanes Juan y los Cachorros, también los Canelos Cervecita alada, no quiero que falte Tampoco botellas ni los desembances Tráiganse mujeres, diviértanse todos Yo traigo a mi vieja que no cambió por nadie A todos mis compas que aquí están conmigo Yo les agradezco por acompañarme Pues así es mi gente, que me enorgullece Cuando los ocupo me gusta que caen Me duele el alma, los que se hayan ido A ver Changotao que también es tu padre Pero ya en el cielo, se ponen de acuerdo Se los aseguro, todos pa' cuidarme Me dice viejo Y ahí seguimos echándole ganas Vamos con todo viejón Copa Roselillo Copa Atravesa viejón Cartel Bims también viejo Copa Pancho, ahí estamos a millón Mis hijos hermosos, yo tanto adoro Que Dios me los cuide, son mi gran tesoro Madrecita linda, que Dios te bendiga Yo a ti no te cambio ni por todo el oro Hermanos del alma, de verdad los quiero Desde aquí les mando un abrazo sincero Saben que a mi padre le hubiera gustado Que todos los días unidos espero En Badiraguato, si nada no es mi estado Como Corinda lindo, no te de olvidar Te estoy recordando, donde quiera que ando Parte de mi vida, como Coyacán Saludos pa' todos, levanten su trago De vino y cerveza yo aquí me despido Mi nombre es Porfirio, me dicen el pío Aquí está mi mano, soy su bien amigo Ay, que del pío días como una casa Eso